Momento de fútbol en el resumen de noticias. En este bloque todo lo sucedido en la décima fecha del torneo clausura de la Liga Interprovincial Ramón F. Pereira, más precisamente en las inferiores, que se jugaron este sábado. El Club Centenario recibió a Cajeratense y el Club Atlético Belgrano a Carlos XII de Cañada de Luque. ¡Vale! 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 ¡Espacen para adelante! ¡Adelante jugar! ¡Ojo la larga, San! ¡Ojo lo largo! ¡Ojo lo largo! ¡Vale! ¡Abra la presión más! ¡Abra la presión más! ¡Dale! ¡Bien! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Dale picho! ¡Pera afuera! ¡Dale picho! ¡Dale voto! ¡Bien! ¡Seguís Santi! ¡Bien! ¡Dale picho! ¡Dale! ¡Vale่일lar a lao! ¡Solo, solo, solo! ¡Solo! ¡Oti, otro! ¡Dale su lado! Busca el remate Busca el remate Aria Bien Busca el remate Gol Muy bien Un poco de la espalda Lau Tranquilo Toto No solo No solo No solo Ya está, 26 van Ahí va vieja ¡Goll! 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 La pelota, mirá, teo. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Gracias! 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 ¡Bien moleador! ¿Bien moleador? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡A tonto! ¡PIASAAL! Menos dos tiene, creo. 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 ¡Gol! 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 ¡Gracias! ¡Bien, buenísimo! ¡Dale! ¡Dale, Quimey, andá todas, Quimey! ¡¡¡Mano! ¡Ey! ¡Aquero! ¡Aquero! ¡No, mira vos! Se lo voy a poner más bien. ¡No, mira! ¡No, mira vos! ¡No, mira! ¡Dale! ¡Sí! ¡Vamos a quitarlo acá! ¡No, por favor! Hasta aquí la información. Volvemos en una hora con más resumen de noticias. ¡Te pido por favor! ¡Dame el andino de salvar!